El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria llevó a cabo una conferencia científica sobre prácticas de cosecha y poscosecha en cultivo de frijol, en la cual participaron más de 30 agricultores de diversas zonas del país. Esta actividad es muy importante en el cultivo porque de ellos dependerá del almacenamiento que los productores tengan de su cultivo, lo que implica que van a tener disponibilidad de alimentos en el futuro, de la mejor manera que hagan la cosecha y la poscosecha. ¿En esta actividad qué técnicas pueden aprender los productores? ¿En qué basa esta capacitación? Bueno, principalmente estas técnicas tienen que ver con las cosechas oportunas de su cultivo. Durante el encuentro los agricultores aprendieron diversas técnicas que les ayudarán a potenciar sus cosechas. Estas capacitaciones a nosotros, por ejemplo, los ayuda bastante por lo que conocemos y el INTA está preparado, el gobierno está preparado para apoyarlos a nosotros y eso es lo que a nosotros nos interesa y por eso estamos viniendo a estas capacitaciones. Por ejemplo, ahorita con las plagas, el INTA los ha ayudado bastante. En las ayudas de la asistencia técnica. Asimismo, aprendieron sobre el uso de las tecnologías, las prácticas para el control y manejo de plagas y el manejo de bioinsumos. Para TV Noticias, María René González.